Chicos, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo video, por fin tenemos el tour de mi nueva casa, así que venga, no sé cómo se va a ver aquí. Ábreme aquí. Venga chicos, vengan a conocer mi nueva casa. Este es el pasillo hermanitos, para llegar a mi casa, y ahora sí, a conocer mi departamento nuevo. Venga, pásenle. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Chicos, vamos primero a conocer las demás áreas del edificio, y ya volvemos aquí. Venga. Chicos, y una vez que llegan al fondo de Distrito 1, hasta la mira orilla, hasta la mira atrás, está ya el edificio donde vivo. La única manera de accesar aquí es con tarjeta. Entramos, ah, dice jale, y yo empujé. Increíble, qué listo es. Aquí están los guardias que siempre me cuidan de que no me pasa nada. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vénganse por acá, chicos. Este es el lobby, aquí es donde viene la gente que me visita. Tienen que traer una identificación siempre, para poder entrar aquí conmigo. Y bueno, ya están los elevadores, ya me cansé, por cierto. Vengan, chicos. Ahora sí, vamos a la parte importante. Chicos, vamos a conocer primero el área de la azotea. Lo malo que me agarraron en un día horrible. Porque hay un chorro de viento. Y aparte, por culpa del COVID, hay un chorro de cosas que no están aquí arriba. De este lado hay un gimnasio, pero como lo están usando, yo creo que no es un buen momento para enseñarlo. Ahorita que acabe la persona que está ahí. De este lado tenemos una sala de juntas. A ver, sigo por acá. De este lado tenemos una sala de juntas. Me dijeron que puedo... ¡Ah, el viento! Me dijeron que puedo venirme a ver, no sé, partidos de fútbol. O sea, en este lado también tenemos lo que es la alberca. La piscina, no sé cómo le digan ustedes. Pero por el momento, pues quitaron lo de para que esté caliente siempre. Por culpa del COVID, por culpa del COVID no puedo hacer casi nada, ni siquiera aquí. Triste, pero es cierto. Vengan a conocer. Súbete, súbete amiguito de la cámara. Miren, es una joyita. Imagínense estar en el doceavo piso de un edificio, en una alberquita, viendo a la ciudad de Chihuahua. Qué hermoso. Hasta a mí me gustó la idea y eso que lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo. Es una locura. Miren, de hecho, por culpa de todo esto del COVID, no tienen puesto ni la salita que ponen aquí, los huevitos. Nada está puesto. Aquí se pone que es como una fogata, creo. Pero nunca la he visto porque desde que estoy aquí está todo lo del COVID. Y como volvimos semáforo rojo en mi ciudad, voy a ir responsables. Tenemos un asador por acá. Y tenemos la vista. Mira nomás la vista. De este lado no grabes, pero graba si quieres. Miren lo que tenemos acá. Están construyendo un edificio que va a estar más grande de aquí. Hay un chorro de apartamentos allá enfrente. Es una vista estúpida. El parque, los mejores restaurantes de las ciudades. Es hermoso aquí, de verdad, que es un sueño vivir aquí. Esta es mi área favorita, aunque por culpa del COVID, básicamente no puedo estar aquí. Ahorita estamos, no le digan a los guardias, estamos aquí arriba. ¿Ok? Y bueno, yo creo que ya acabamos esta área. Vamos a conocer, yo creo que el estacionamiento. Y ahorita que acabe el chico, vamos al gym. Venga. Chicos, y una vez que llego ya de mi preciosito carro, que lo quiero mucho, estamos ya en el estacionamiento de los departamentos. Hay una entrada por allá que está medio escondidita. Y una vez que entras, tienes que accesar con una tarjeta. Si no, no te abre, no pueden pasar. Entonces, la seguridad de este lugar es muy, muy buena. Los guardias siempre están al frente por las cámaras. Probablemente ahorita nos están viendo grabar todo esto. Mis tenis rechinan mucho aquí abajo. Tengo vecinos que parece que todos son muy, muy ricos. Hay carros impresionantes que no les puedo enseñar. Pero, por ejemplo, aquí hay una G-Wagon normalmente. Si saben cuál es, ¿verdad? Es una joyita. Y miren, siempre tienen aquí las medidas de seguridad correctas. De hecho, yo debería de traer este un cubrebocas, pero pues se me olvidó, ¿no? Chicos, y ahora estamos en el área del gimnasio. Como pueden ver aquí, su servidor viene a entrenar casi, 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 casi todos los días. Como pueden ver, tienen muy buen equipo. Es demasiado limpio. Y lo único que se me hace incómodo aquí es que nadie viene. Siempre estoy haciendo que estoy solo. No sé por qué la gente rica que vive aquí jamás viene aquí. Y vean, yo puedo correr con esta vista de fondo. Este es un lugar precioso. Es una locura. Sí, he tratado de venir seguido. No siempre funciona. Pero bueno, le doy un rato allá a las máquinas, a todas las que puedo. La verdad es que hago de todo lo que hice que puedo. Ya me quedo como 20 minutos en la caminadora. La tele jamás he sabido cómo se prende. Nunca les pregunté. Pero pues no la uso. No me pongo a ver videos, me pongo a ver cosas de... Cosas así. Facebook, perdón. No veo... Y ya, hermanitos. Este es el área del gimnasio. Y está chido porque está súper limpio. Siempre está solo. Siempre está fresco para mí. Y yo encantado de venir aquí. ¡Suscríbete al canal! Chicos, ya estamos aquí Ahora sí, voy a enseñarles la parte más importante Que ahora sí ya es mi nueva casa Como tal, vaya donde como, donde voy al baño Ahora sí, pasen conmigo Venga Chicos, primero al entrar Lo que nos fotografamos aquí Esta cosa, si la quito, ahorita se apaga Todas las luces, entonces al momento de llegar a la casa Tengo que dejar esto para que pueda haber electricidad Es una cosa bien chida Para que cuando se me olvida apagar todo Y voy deprisa, solo quito la tarjeta Y se apaga todo Entrando, tenemos lo más importante de la casa Que hay como mil de estos tipos de armarios No sé cómo se llamarán la verdad Pero hay un chorro, o sea, aquí es lo que más hay Tenemos una pinturita bonita No sé nada de arte, así que no les platicaré de arte Tenemos un chorro de conectores Piso bonito, a mí me gustó mucho cuando conocí Mucha luz Esta es la parte, el departamento por empezar No es tan grande, ¿no? Es un lugar muy grande como pueden ver Vénganse por acá, vénganse por acá Tenemos aquí mi estudio gaming Que lo tuve que hacer mucho más compacto para poder caer aquí Aquí es donde sucede la magia del gaming Después les hago un video de mi setup Para que lo vean más chido La telecita, todo lo que ven aquí Ya estaba cuando yo llegué El comedor, los sillones Hay algo bien chido Miren, 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 miren Tenemos acá Un reloj de arena Uf, papá Dura tres minutos Me siento aquí A esperar que pasen tres minutos No tengo la menor idea de para qué funciona Sus tres minutos Pero algún día voy a descubrirlo Mirense por acá Por acá tenemos la cocina Perdónen mi asma Vamos por acá el refri Con mucha comida Bendito Dios Siempre hay para comer Congelador Y como les dije De esto hay un chorro en la casa Demasiado Miren, están las croquetas de Domingo Domingo, ¿dónde está? Está castigado Anda por acá ¡Domingo! ¡Domingo! ¡Pállale, Momingo! Miren, este es mi perrito Pug Vengan por acá Vamos a enseñarles ¡Ay, güey! Aquí está un poco feo el viento ¡Ah, no! Miren, se calmó Miren, esta es la vista que tengo Estamos actualmente en el onceavo piso de Metroloft Aquí en Distrito 1 ¡Vean, vean! Tengo... Ahí se alcanza a ver Hay un montón de pizza Tengo tacos Tengo supermercados como tres juntos Un hospital Oficinas Ahí hay como mil restaurantes Que la verdad es que no tengo dinero para comer ahí Hay ropa El restaurante más caro de la ciudad está ahí Es una joya, mis vecinos No sé, no sé Es una vista hermosa Aquí vengo y me paro en las mañanas Y en las noches Disfrutar de la vista Y es de lo más bonito Que puedo experimentar ¿Vamos para adentro? Miren, chicos Y luego de este lado Ya cuando pasamos la cocina Ahora sí vamos a la recámara ¡Ah! ¡Domingo, vente! Ahora sí vamos a la recámara Mi novia se está oyendo ¿Por qué no quiere salir en el video? Que le da vergüenza Esto es la recámara También me gusta mucho la iluminación Cuando prendo este Se me hace cool Vean, 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 vean No sé por qué me gusta esa lucecita Y como les decía Aquí hay demasiado De esto O sea, hay un chorro de lugares Para abordar cosas Es una manera muy lista De que el departamento sea pequeño Pero tengas espacio Para lo que sea Vengan para acá Acá tenemos un centro De lavabo Aquí podemos lavar la ropita Igual estamos allá afuera en el pasillo No les enseñé Pero también hay un lugar de lavabo Por si no tienes tú En tu habitación, ¿no? Acá también lo mismo Para lavar todo eso Y este es mi baño gaming Chat Les voy a decir chat Aunque no sean chat Este es mi baño gaming, chicos Pásenle a verlo Está chiquito Pero la verdad es súper cómodo La presión del agua De las cosas Que más Y más me gustan De vivir aquí No sé por qué soy tan sencillo Yo con el agua ya soy feliz Y bueno, chicos Básicamente Esta Es mi Mi casita Chiquita Y humilde Para ustedes Mi novia va a salir por fin el video Si quieres grabarme aquí Esté chido Chicos La verdad es que Es una locura Estar viviendo aquí Después les hago un video Para platicarles Cómo terminé aquí Cómo llegué aquí Por el momento Quiero agradecerles mucho Su apoyo No olviden dejar Su like En el video Compartirles Si alguien falta Es suscribirse Háganlo En la pantalla Tiene que aparecer mi Instagram Y mi Facebook Donde hago stream Todos los días de mi vida No me canse De tanto caminar y hablar Chicos Muchas gracias por haber visto el video Cuídense mucho Les mando un abrazo enorme Yo soy Kodex Espero que les haya gustado Y nos vemos En un próximo video Bye hermanitos Gracias por ver el video